El municipio mexiquense de San Mateo Atenco está de fiesta, con una ceremonia conmemorativa encabezada por Ana Muñiz Neira, presidenta municipal, fue como se celebró este 152 aniversario de la fundación del municipio. Cumplir 152 años de historia es una grata ocasión para compartir la emoción de ser hijas e hijos de esta tierra generosa, que nos abraza y nos llama cada día a honrarla con respeto, a servirla con lealtad y a protegerla siendo personas de bien. Durante el evento, Ana Muñiz Neira, en compañía de autoridades municipales y estatales, entregó reconocimientos al mérito atenquense 2023 a los habitantes que por su talento y dedicación han destacado en la demarcación, a quienes dijo que la grandeza de San Mateo Atenco es su gente. Muñiz señaló que han enfrentado los retos con soluciones y aseguró que muestra de ellos la conservación de recursos naturales, así como acciones para evitar por primera vez afectaciones en la temporada de lluvias, trabajo que fue reconocido por Enrique Vargas. La alcaldesa invitó a las y los atenquenses a continuar trabajando en conjunto a favor del municipio. Con imágenes de Rafael Fuente, Diana Solorzano, Antena 125.